Cada día tristemente siguen produciéndose timos y estafas, algo que pensábamos perdido en el tiempo, ¿verdad? Pues no, vamos a ver que está muy pero que muy vigente. Muy bienvenidos una vez más a su programa Mejor Cada Día, estamos contentos de tenerles ahí. Hoy, como decimos, vamos a hablar de timos y estafas y lo vamos a hacer con Ángel Duo, él es empresario y presidente de Asia Europa. Muy bienvenido Ángel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí con vosotros de nuevo en el programa. Bueno, pues timos y estafas, vamos a ver qué nos dicen ustedes en la calle, vamos con nuestra sección Opinión Pública. Pues sí, porque yo tengo una tienda de indumentaria y hay personas que vienen creyéndose que tienen mucho dinero, llegan a hacer una compra y a la hora de la realidad luego son impagados o sea que no podemos hacer nada contra ellos porque aunque tengan firma de un albarán pues se hacen los suecos y más ahora con la crisis te ponen las pegas de que hoy mira es que no, estamos en el paro, no podemos trabajar, no entra faena y así estamos. Timar a mí no me han timado nunca, sí que lo han intentado alguna vez pues con eso de decir que el coche se le quedó sin gasolina, que la moto no tiene gasolina, cositas necesitas empresas pero bueno, timar no. Pues sí, la verdad, por ejemplo, no estafado pero sí se ríen un poco de ti, demasiado. Por ejemplo, ahora mismo he sacado el billete de metro y ponía un cartel de taquilla cerrada y el hombre estaba dentro y le he dicho mira por favor quiero sacar el billete de ida y vuelta y dice no, tiene que ser en la máquina, he tenido que pagar de más porque el hombre no me ha querido atender. Que yo tenga conocimiento nunca, desconozco si alguna vez me han timado pero que yo sea consciente nunca. Pues piscar es que así que lo hay porque hay muchísima gente que vive de eso, de ir haciendo trampas por un sitio y por otro, se midan la manera de decir vamos a ver qué forma se engaña a esa persona, siempre tiran a coger a gente que son bondadosas, gente que son, o sea que tienen más corazón a lo mejor que ellos mismos porque ellos mismos lo que intentan es vivir a costa de los demás. Mi mujer, pero yo creo que la necesidad agudiza el ingenio, entonces la gente pues eso, se atreve además a hacer cositas que a lo mejor antes no las hacía por necesidad, no tenía necesidad, no las hacía. Sí, 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 la verdad que sí, bastante, o sea con el tema de la crisis y todo está todo el mundo demasiado listo. Primero en internet muchísimo de antemano porque ahí te dan gato por liebre en muchísimas cosas, en los negocios pues también, lo que son los establecimientos y en muchísimos sitios hay gente que a lo mejor tiene un precio de compra en un 30 y luego resulta que lo está vendiendo a un 100%, entonces eso es un timo para el usuario que va a comprar, eso de antemano, eso lo veo yo bajo mi punto de vista. Bueno, yo creo que sin internet, internet es un problema bastante gordo, ahí sí que hay cosas que a veces te utilizan a ti sin tu saberlo y con tu, no sé, con tu cuenta pueden hacer muchas cosas y mucho daño. Internet está bastante puesto al día, la verdad, pero yo creo que en todos los sitios parejo más o menos. Intuyo que en internet se producen diariamente y con mucha asiduidad, las nuevas tecnologías han dado posibilidades varias de crecimiento y desarrollo de todo tipo pero a la vez también han supuesto la oportunidad para muchas personas que intentan o bien estafar o bien cobrar por servicios no prestados, etcétera, etcétera. Mira, informados no estamos lo suficiente, lo que pasa es que cada persona tiene que ser bastante inteligente para saber lo que le interesa y lo que no le interesa. Los timadores buscan siempre el rededor más fácil, más fácil es el poder engatusar a esa persona que le está escuchando, que le está mejor hablando de una manera diferente hasta que lo lleva a su terreno. Yo creo que no, sobre todo en internet pienso que nos falta un poquito de información. Yo creo que la gente joven está un poco más al día, pero tema ancianos, tema gente en los pueblos que tampoco se enteran de mucho, yo creo que estamos informados pero lo justo, lo justo. Aunque no es suficiente, creo que todos los recursos puestos a disposición de los ciudadanos en este sentido serían pocos. Te cuento que para eso está lo que es la oficina del consumidor o de la persona, hay oficinas aquí en Valencia que son los que hacen como el libro de reclamaciones, no comprendes, hay sitios donde te puedes informar o en la Generalitat o en la Diputación por mediación de toda esta gente, es lo que tienen que ir a denunciar por lo menos lo que el día pasado. A las cosas de consumidores, ahí te podrán informar, como nunca me han timado no lo sé, pero vamos, supongo que ahí te podrán dirigir. ¿Policía, información al consumidor o directamente a un abogado también? Pues yo creo que a la Policía Nacional, a la Guardia Civil en su caso y también a la Oficina del Consumidor si viene derivado de la compra de algún producto donde no estoy satisfecho con ello. Bueno, pues ahí tenemos un ramillete espléndido de diferentes opiniones, todas ellas absolutamente válidas, pero vamos a ver qué nos dice nuestro experto, como decíamos Ángel Duo. Ángel, sabemos bien cuál es el objetivo de los timos y las estafas, pero ¿es lo mismo un timo que una estafa? ¿Cuántos tipos de timo existen y de qué clases son? Bueno, es una pregunta muy amplia. Podemos intentar definir la diferencia entre timo y estafa, aunque finalmente a la víctima le da igual cómo se llame, porque al final se queda sin su dinero. Pero sí que me parece interesante destacar por qué siguen ocurriendo estas cosas. Ocurren porque hay una persona que quiere ganar dinero de forma ilícita, es decir, vamos a llamarlo ciudadano A, que es el estafador o el timador, pero luego hay otro que, movido por la avaricia, quiere conseguir dinero de una manera fácil y rápida, que esto está bastante de moda también, ¿verdad?, los pelotazos famosos. Entonces, conjugando estas dos circunstancias es cómo se puede dar el timo y la estafa. La diferencia, básicamente, es que en el timo, el timador hace sentir al timado que la situación está al revés. Me explico, el que va a ser timado toma un papel protagonista y él cree que es él el que está engañando al otro y va a conseguir sacar un beneficio. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces entran en el juego más de una persona. En el caso de la estafa es totalmente diferente. Hay uno con un propósito claro que es conseguir estafar a otra persona, es decir, sacarle dinero, y la otra persona, digamos, es un sujeto pasivo que recibe, digamos, ese engaño y que, por inocencia o lo que sea, y a veces también porque va a ganar algo de dinero a cambio, o sea, una comisión o lo que sea, accede, digamos, a la operación que esta persona le está planteando. Así es que, aunque a veces, decimos, lo han timado o lo han estafado, realmente hay una diferencia entre uno y otro y, por supuesto, los especialistas en este tema lo reconocen así. Después vamos a ver algunos ejemplos claros de timo y algunos ejemplos claros de estafa, ya van a ver que realmente son un poquito diferentes. ¿Es en los momentos de dificultad económica de un país, Ángel, cuando se da el mayor número de timos o no está necesariamente relacionado? Sí, la verdad es que sí que se nota una escalada, pero yo creo que no solo de los timos y de las estafas, sino, en general, de todo lo que son las actividades delictivas, ¿no? Siempre cuando hay una recesión o una situación económica complicada, crecen. Eso, sin duda alguna. ¿Por qué la gente no suele acudir a la policía cuando es víctima de un timo? Bueno, pues hay una razón fundamental, y es la vergüenza. Porque, después de analizar lo que ha sucedido y cómo ha sucedido, te sientes avergonzado de que te hayan, de esa manera aparentemente tan absurda, que te hayan engañado, ¿no? Pero luego hay otra que es ya más, digamos, técnica, y es que el dinero que en muchas ocasiones se maneja es dinero negro. Entonces, claro, reconocer que te han estafado un dinero que es negro, bueno, pues puede tener otro tipo de complicaciones. La gente prefiere callarse porque es un dinero que, lógicamente, no existe. Te han robado algo que no existe. Vamos a hablar un poquito de los timos. Hay un timo clásico en el que han caído y siguen cayendo. En sus modernas actualizaciones, ¿verdad?, cientos de personas. Se trata del timo de la estampita. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, el timo de la estampita, como bien dices, es uno de los más conocidos, ¿no? Incluso te han timado y siempre pensamos en la estampita, ¿verdad? Entonces, este es un timo que refleja claramente el concepto que yo explicaba al principio. Es decir, hay un ciudadano que se está haciendo pasar por una persona, digamos, justita en sus facultades mentales, ¿no?, que va con una bolsa. Y en esa bolsa, aparentemente, lleva mucho dinero. Lleva unos billetes y tal, y lo muestra de una manera bastante ostentosa y tal, ¿no? Entonces, una persona que se acerca, digamos que es el objetivo del timo, al ver eso, se interesa, pregunta, y se da cuenta de que esta persona, bueno, pues está, no reconoce que lo que lleva ahí es mucho dinero, sino que aparentemente son cromos, son estampitas, ¿no? Y, entonces, se entabla un diálogo, pero entra en función el tercero, el gancho. Siempre hay uno que entra después y es el que va a hacer creíble el timo, ¿no? Y, entonces, este, pues, apoya al timado, digamos. El timado pasa a timador, es decir, cree que puede sacar un beneficio engañando a esa pobre criatura. Y, entonces, este otro le anima, porque fíjate cuánto dinero hay, seguro que si le das mil euros al chico, te da la bolsa, fíjate tú, que para aquí, que para allá, ¿no? Entonces, el timo realmente tiene todo ese factor psicológico importante y, a ver, que se puede caer, se puede caer, ¿no? Y, entonces, incluso hay veces que le acompaña al banco a sacar el dinero, entonces vuelve, le da el dinero, que evidentemente es una cantidad muy inferior a la que, a simple vista, considera que hay dentro de la bolsa, porque ha visto varios billetes de 500 y tal, y así, a bote pronto, dice, pues, si este lleva ahí un montón de dinero, ¿no? Yo le doy mil euros y me llevo toda la bolsa. Entonces, hay un momento en el que, en todo este movimiento, ellos cambian y, realmente, lo que ponen en la bolsa son un montón de papeles. Realmente, lo que se lleva es un montón de estampitas y el deficiente y el compañero se han llevado, pues, mil, dos mil o lo que sea, ¿no? Lo que hayan conseguido de ese timo. Eso, en los tiempos antiguos, ¿verdad?, era habitual. Hoy en día, como decimos, se ha modernizado un poquito el timo y hay otras versiones, pero siempre consiste en el mismo ejemplo, ¿no? Vamos, entonces, con el del tocomocho. Bueno, yo estuve leyendo algo sobre el tema y parece ser que la palabra tocomocho viene de toco mucho. Es decir, es una buena manera de tocar mucho dinero, ¿no?, de conseguir mucho dinero. Parece ser que la cosa va por ahí. Y el engaño consiste, básicamente, en que suele ocurrir ser cerca de una estación de tren o de una estación de autobús. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona con aparente prisa, o con mucha prisa, porque se va de viaje, resulta que tiene un boleto premiado de una lotería. Entonces, él lo muestra y dice, bueno, es que tengo el premiado, pero me tengo que marchar. Fíjate, mi autobús se va ahora mismo, va a salir, o mi tren. Y, entonces, insiste en que alguien le compre ese billete, que está premiado y que tiene un valor importante, por una cantidad más pequeña, ¿no?, no exageradamente más pequeña, para no levantar sospechas, pero más pequeña. Entonces, entra en función el segundo, que incluso trae un periódico, y dice, sí, sí, a ver, déjame ver, sí, sí, efectivamente, mira. Y es un periódico antiguo, que tiene la fotografía, con el esto premiado y tal. Es decir, montan todo un escenario para que esa persona rápidamente vaya al cajero automático, saque el dinero, y se lo entregue al otro a cambio de un boleto, que, evidentemente, va a ir a la administración de lotería más cercana, y le van a decir, mira usted, pero si este boleto no está premiado, si este boleto, mire usted las fechas del año pasado, ¿no? Bueno, lo cierto es que el timo no conoce nacionalidades. Hay uno denominado, incluso, desde Nigeria con amor, que suena así como muy romántico, ¿verdad?, pero van a ver que de romántico no tiene nada. Se ha colocado en los primeros puestos durante estos últimos años, Ángel, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una organización, se llaman cartas nigerianas porque la mayoría de los que estaban metidos en este grupo de delincuentes eran de origen nigeriano, ¿no? Entonces, esta gente se aprovecha un poquito de ese tabú o de ese ocultismo que hay sobre los países africanos, ¿no? De gente que viene y va, de dictadores, ¿no? De gente que hace grandes fortunas, pero luego resulta que lo han perdido todo porque ha venido un golpe de Estado, no sé qué, bueno, bien. Entonces, organizan todo un entramado alrededor de esto, ¿no? Pues ha fallecido tal persona que tiene una herencia y yo tengo los derechos sobre esa herencia, pero la viuda no puede sacar el dinero y, entonces, necesitamos transferir dinero, hablan de dinero en metálico, hablan de joyas, etcétera, etcétera. Incluso, si vas al siguiente paso, te envían fotografías y toda una serie de cosas para darle todavía más contenido al tema, ¿no? Y, entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es sacar, según ellos, sacar ese dinero del país y traerlo, en este caso, a Europa, por ejemplo, poder ingresarlo en una entidad bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, ¿qué te dicen? Pues te dicen que abras una cuenta bancaria porque en esa cuenta bancaria es en la que ellos van a ingresar ese dinero y todo esto se mueve por comisión, es decir, es una estafa pura y dura. De alguna manera, ellos, apoyándose en alguien conocido, que no revelan nunca, o sea, un conocido nos ha recomendado que hablemos con usted, nos ha dicho que es usted una persona de confianza, que nos puede ayudar, y, entonces, nosotros le vamos a dar una comisión sobre lo que se hace. Entonces, bueno, la idea de la comisión es algo que se maneja, es decir, en el mundo, ¿no? O sea, yo hago un trabajo para una persona, que es, al fin y al cabo, lo que estaría yo haciendo, y él me da una comisión. Bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Supuestamente. Efectivamente. En principio, no. Lo que pasa es que, bueno, tengan ustedes en cuenta que el régimen que tenemos ahora en nuestro país, un régimen dictatorial, no nos permite sacar el capital fuera... Ellos utilizan toda una serie de razonamientos. Yo he recibido cartas de estas. He recibido varias, además. Son interesantes. Las he recibido por correo. Ahora ya se han sofisticado, las envían por e-mail, etc. Pero, bueno, a esto la persona en cuestión, el timado o el estafado, en este caso, accede, va a la entidad bancaria a la que le dicen, hace un depósito para abrir la cuenta, porque, claro, ellos te dicen que, bueno, tienes que hacer un depósito primero y tal. Evidentemente, bueno, pues todos estos dineros son los que pierdes, ¿no? Incluso hay veces que van más allá, es decir, que al no reaccionar como ellos piden al no enviar la cantidad que ellos esperan, te amenazan incluso y dicen que, bueno, como te has metido en un proceso fraudulento, ellos se presentan como inspectores de policía o lo que sea para intentar sacarte más dinero. Es decir, si vendrás más dinero, todo esto lo vamos a tapar, en fin. Son tramas muy bien urdidas, pero que se puede caer, se puede caer. La verdad es que estamos conociendo timos muy interesantes, vamos a seguir conociendo otros, porque la verdad es que podemos caer en cualquiera de ellos, así que más vale que estemos prevenidos. Hay muchos timos, como hemos visto antes, que están relacionados con el juego. ¿En qué consiste, por ejemplo, la estafa de los trileros? Sí, el trilero es una figura muy conocida en España. No solo aquí funcionan. Yo en Italia, por ejemplo, los veo muy a menudo. Se colocan a la salida de grandes aglomeraciones o en mercados o tal. Tienen la mesita, que los habrás visto seguro, ¿no? Y, o bien, tienen estos tres vasitos y tienes que adivinar en dónde está la bolita de los tres vasos, o lo hacen con tres cartas, ¿no? Tres cartas que una es un as de algo, ¿no? Entonces, lo van moviendo y tú tienes que averiguar en qué lugar está, ¿no? Entonces, esto es, vamos... Esto, yo creo que en España, en ferias, en los rastros de las ciudades, en todo este tipo de sitios están por allí, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pero hay tanta gente que pica, que es curioso, ¿no? Sobre todo extranjeros. Yo creo que ahora cada vez más el que pica es el turista extranjero que está por allí, lo ve y cree que puede ganar un dinero fácil. Al trinero no le vas a ganar nunca. Está claro que hay una oportunidad entre tres de acertar. En eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que si la persona le gana algo de dinero, alrededor de él siempre hay un montón de gente que están compinchados, ¿no? Está el gancho que juega y gana, consigue el dinero y entonces el otro lo ve y dice, bueno, si este ha ganado tan fácil, ¿por qué no puedo ganar yo? Entonces juega la primera vez, se apuesta, por ejemplo, 20 euros, le dejan ganar, tiene 40, y entonces nuevamente nadie se va con los 40. Quiere jugar más porque ha visto que puede ganar. Y entonces ahí va la apuesta más. Y si se diera el caso, yo llegué a ver un vídeo hace unos días en YouTube, por ejemplo, que estuvieron grabando ahí, muy interesante de esto, ¿no? Y hubo una persona que ganó y ganó una cantidad interesante. ¿Qué ocurrió? Lo siguieron y se la quitaron. Incluso corres el riesgo de que te den una paliza y te quiten el dinero. El nazareno. Este es un timo que yo conozco a una persona que lo ha sufrido. Y es duro, es duro. Porque este ya es más profesional. Es decir, alquilan un almacén y alquilan una... Sí, un almacén. Y entonces se presentan ante suministradores de productos X, como un almacén de distribución que va a trabajar, etc. Entonces les compran mercancías. Compran primero una cantidad pequeña que pagan al contado sin ningún problema. Dicen, no, 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 entiendo que esto hay que pagar al contado porque somos clientes nuevos, pero ya verá usted como tal. Entonces hacen un primer pago, incluso hacen un segundo pago. Pero ya llega un momento en el que hacen una compra importante. Le dan confianza y entonces le compran un camión de lavadoras. Y ahí es donde ya se acabó. Ahí cierran, desaparecen, se descubre el pastel, digamos, porque no cobran y no sólo eso, sino que llaman por teléfono, no existen y tal. Y este es un tipo de estafa que se ha dado bastante y evidentemente produce un daño tremendo. Luego esto es lo que sale por ahí y se vende a precios mucho más bajos y tal. Yo recuerdo siendo estudiante que había una persona que venía al colegio donde estudiábamos con gafas de sol de marca. Venía con gafas de sol de marca a un precio muy por debajo de lo que venía en las tiendas. Y evidentemente provenían de robos y cosas así. Entonces también hay que tener efectivamente mucho cuidado con los clientes. Y en eso yo como empresa me encuentro más, me encuentro más con ello. Aunque bueno, los tiempos que corren nos cuidamos muy mucho de darle crédito a un cliente sin antes conocerlo bien. No porque te haya pagado una factura al contado, a la siguiente le vas a dar crédito. O si se lo das le vas a dar por una cantidad limitada, no por una cantidad grande. Me encuentro que puede valer un camión de lavadoras, puede valer una fortuna. Pues ese es... Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pero no solamente los empresarios son víctimas de timos o de estafas, también los demás, porque tenemos por ahí el timo del falso instalador de gas. Efectivamente, y este se da mucho. Se te presenta una persona con el mono, con sus herramientas y dice, bueno, soy de la compañía de GasX y mire, vengo a hacerle una revisión a la instalación y tal. Y bueno, en el caso de que haya pasado por allí alguien realmente oficial unos días antes, pues le dirás, mira, no puede ser porque pasó ayer. Pero bueno, como ya esto no ocurre, sino que los instaladores van cuando hay que instalar y a partir de ahí ya no hay más visitas. Bueno, pues esta gente se beneficia, pues sobre todo de, no sé, de gente mayor. Podemos caer cualquiera, ¿eh? Pero bueno, ellos vienen, cortan un trozo de tubo, lo ponen, no sé qué, te hacen una revisión, te firman unos papeles, van muy bien equipados con sus papeles y todo, y evidentemente te cobran por el trabajo que te han hecho, ¿no? Timar a una persona de esa manera o estafar a una persona de esa manera no consigues un gran beneficio. Pero claro, si en un día has hecho 20 revisiones, pues efectivamente sí que hasta que corre la voz de que esa persona anda por el vecindario, pues ya ha conseguido ganar un buen dinero, ¿no? Tenemos que llamar por teléfono primero para saber si realmente... Claro, sería lo correcto. Oiga, mire, tengo aquí, espérese un momento, mire, primero abrir la puerta, cada vez es más complicado, ¿verdad? La gente no abre las puertas. Pero bueno, si la abres y tienes a la persona, le dices, oye, mire, espérese un momentito que voy a llamar a la compañía de gas o de butano o de lo que sea que te vaya, que te atienda y digo, oye, mire, tengo aquí una persona y entonces diría, mire, no la atienda, que esto es un estafador. Ay, 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 ay. Bueno, vamos con más timos. En la segunda parte hablaremos de otras cosas, pero vamos a ver más timos porque realmente podemos caer en cualquiera de ellos. Tenemos el timo del desahuciado, el timo también, o la estafa de los pequeros. Vamos uno por uno. El desahuciado, ¿qué sería rápidamente? Porque nos queda poco tiempo. El desahuciado es una persona que se te presenta en casa contándote sus problemas. Si es una mujer, probablemente te dirá que ha sido abandonada por su esposo, que era maltratada, que tiene a su cargo niños, etcétera, etcétera, que antes vivía una vida más o menos acomodada y que tiene ciertas propiedades, bienes de los que se quiere desprender y es una posibilidad única y tal. Entonces te enseña relojes de marca o te enseña pues algún adorno, alguna joya que aparentemente es de calidad y tal. Y bueno, la persona que lo atiende, pues primero se apiada de la persona que tiene necesidad y luego, pues bueno, ve una oportunidad para beneficiarse también, ¿no? ¿Qué malo hay? Lo compra, lo paga a un precio más bajo, pero no vale nada, porque realmente son baratijas, es decir, no vale absolutamente nada. ¿Y el de los pequeros? El de los pequeros está ya dentro de lo que es el juego, ¿no? En las cartas. Entonces, es gente muy bien preparada, que llevan cartas marcadas, que incluso a veces juegan con espejos para poder ver las cartas de la otra persona y tal. Y entonces, bueno, citan a alguien para jugar a las cartas, las timbas estas famosas que tanto salen en las películas. Y entonces, bueno, pues en una primera partida le dejan a esa persona ganar, entonces la incentivan para ver si se puede hacer una partida más importante con más gente o con gente que tenga ya poder económico y vamos a ver si y tal. Entonces, vienen ya con más dinero, la juegan, digamos, en plan serio, ganan un montón de dinero, el timador, en este caso, utilizando sus artimañas, y deja a las personas timadas, las deja más o menos tranquilas, diciendo, no se preocupen, que mañana vamos a volver y vamos a jugar y tal. Y, evidentemente, desaparecen, o sea, desaparecen de la ciudad y la persona en cuestión ha perdido todo el dinero y lo ha perdido jugando a las cartas. Vamos a terminar esta última parte del programa hablando de una estafa que es bastante moderna, el RIP Deal. Y en la segunda parte del programa hablaremos de las estafas más modernas, porque vamos a ver que hay incluso estafas con tarjeta de crédito, estafas por internet, etc., también muy interesantes. ¿Qué sería, entonces, el RIP Deal? Bueno, el RIP Deal, puedo hablar un poquito de él porque me lo han intentado hacer. ¿También? Sí. Y la verdad es que el timo este tiene una particularidad y es que son personas muy bien organizadas, fuera de España, normalmente, en el caso, hablamos desde aquí, ¿no? Son gente que está fuera y entonces se enteran, vía internet o vía negocios inmobiliarios, de gente que quiere vender propiedades y propiedades de valor, de valor alto. Entonces, ellos contactan contigo y lo que te dicen es que están interesados en comprar, se presentan como un comprador normal, evidentemente tú quieres vender, necesitas vender en muchos casos, y a veces necesitas vender de forma perentoria. Es decir, que se junta la necesidad, digamos, tuya con el negocio que ellos quieren hacer, no la estafa. Y entonces, lo que te hacen es ofrecerte un dinero por tu propiedad, pero no entran tanto a discutir el dinero. Ellos lo que dicen es que quieren invertir en España, en propiedades inmobiliarias, que detrás de ellos hay gente con mucho dinero, etcétera, etcétera. Y además, cuando ya hay una reunión personal se presentan de esa manera, coche de lujo, cita en un hotel de lujo, etcétera, etcétera. O sea, realmente aparentones, buenos relojes, es decir, cosas que tú te das cuenta y dicen, esta persona tiene dinero, ¿no? Y entonces, ellos lo que te hablan es claramente, te dicen, mira, nosotros el objetivo que tenemos es blanquear dinero, nosotros necesitamos blanquear dinero, exactamente. Y entonces, lo tenemos en divisas, en divisas, entonces yo para poder comprarte lo tuyo, que es lo que realmente al estafado le interesa, yo necesito que tú me ayudes a blanquear este dinero y a cambiarlo de divisa, normalmente hablan de francos suizos y de dólares americanos, en euros. Entonces, me tienes que buscar a un tercero que haga esto, es decir, que me lo cambie, y entonces esa persona va a ganar, va a tener un beneficio. Es decir, no te va a hacer un cambio uno a uno, evidentemente, porque si no, no habría ningún beneficio, sino que él va a ganar en ese cambio. Entonces, meten a un tercero que realmente es el estafado. Ay, ay, ay. Está claro, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del intercambio, ese que el estafado, que viene con dinero, ve los billetes, etc., efectivamente comprueba, pero, ¿qué se hace? Se hace el cambio en un lugar público, para que haya un intercambio de maletines, ¿no? Entonces, bueno, en todo este intercambio de maletines, evidentemente, lo que primero era dinero, luego resulta que son papeles, y la otra persona efectivamente se lleva el dinero. Real. ¿Qué ocurre a veces incluso? Que, cuando han cogido ya el dinero, llaman al que ha recibido, al que ha sido la víctima, y le dicen, mira, no te preocupes, porque, aunque lo que te hemos dado ahora papeles, lo hemos hecho para asegurarnos de que lo que tú nos has dado a nosotros es dinero de verdad. Entonces, ahora lo estamos contando, lo estamos comprobando, y en cuanto lo tengamos claro, no te preocupes que te vamos a dar el dinero que te teníamos que dar. Es decir, otro engaño más para intentar ganar tiempo. Y por ese sistema, te aseguro que estamos hablando de millones. Pero, como ahí, volvemos a lo de antes, ¿por qué la gente no denuncia? Porque hay lo que se mueve, que es dinero negro. Entonces, la gente no entra a denunciar, porque, claro, se pillarían ellos mismos. Vamos a ver si hacemos las cosas bien y no nos timarán. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan. La Voz de la Esperanza te invita, a través de su página web vocesperanza.com, a descubrir cuatro interesantes cursos por internet, de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces, este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida. Para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? ¡Apúntate ya! Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. Vocesperanza.com Estamos hablando hoy de un tema interesante, complicado y sobre todo interesante porque a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra vida. Estamos hablando de timos y estafas. Hemos hablado un poquito en la primera parte del programa de esos timos que a lo mejor nos parece que se quedaron en hace mucho tiempo, pero que realmente siguen de actualidad y se siguen reinventando. Y la única forma que tenemos de poder prevenirlos, de poder defendernos ante ellos, es conocerlos. Ángel, esos son un poco los timos de toda la vida, pero es que encima no solamente reinventan los timos antiguos, sino que se inventan nuevos timos, como por ejemplo el de las tarjetas de crédito, mucho más moderno tecnológicamente hablando. Efectivamente. Yo recuerdo hace un tiempo hablando con una persona que lleva en mi empresa el tema de la seguridad, el tema de las alarmas y tal. Él me decía que tanto ellos, que son los que nos intentan proteger, como por ejemplo la policía, van siempre por detrás. Es decir, ellos siempre encuentran un remedio cuando ya se ha desatado el problema. Es decir, van siempre por delante. El que se levanta cada mañana pensando en cómo puedo conseguir dinero sin dar palo al agua, ese es el que va siempre primero. Entonces, tarjetas de crédito, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado, porque ahora hay lectores de tarjetas que te pueden colocar de forma que tú metes tu tarjeta y te están leyendo totalmente tus datos, tus números, etc. Entonces, con eso, bueno, pueden hacer un montón de cosas. Hay cámaras, micro cámaras, que se colocan en los cajeros para ver cuál es el número que tú has tecleado de tu clave. Entonces, claro, si tienen tus datos y tienen tu número secreto, te pueden hacer un desaguisado. Es decir, tecnológicamente los estafadores o los ladrones, porque realmente son ladrones, ¿no? Sí. Se han preparado también mucho y nos llevan a la delantera, como siempre. En fin, ¿qué podemos hacer en cuanto a este tipo de robos electrónicos, robos de tarjeta? Está claro que cuando hablamos de un cajero automático hay dos tipos de robo. Uno es el físico y otro es el electrónico. El físico lo tenemos claro. Entra una persona detrás nuestro, nos pone una navaja en la espalda o nos amenaza con lo que sea, de la forma que sea, y bueno, ahí evidentemente no hay nada que hacer. Prevenir, a lo mejor. Prevenir, sí, por supuesto. Efectivamente, que eso vamos a hablar también un poquito después, ¿no? De qué nosotros podemos hacer para protegernos de todo esto, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, cuando el timo ya es el, como hemos dicho, uno electrónico, pues ahí se complica bastante más la cosa porque tenemos que estar atentos a muchos factores. Y yo me imagino a las personas que ya les cuesta trabajo manejarse con el cajero, pues ya porque son de cierta edad y son tecnologías que no les son muy familiares, ¿no? Pues si además de tener que preocuparte de eso, de cuál es el número de la clave, que esa es otra. Acordarte. Efectivamente, acordarme el número de la clave. Hay mucha gente que la clave, por ejemplo, la tiene escrita detrás de la tarjeta. Ay, ay, ay. Es una barbaridad, ¿no? Hay gente que lo tiene así, ¿eh? Porque claro, y si no, ¿cómo me voy a acordar, no? O lo tiene escrito en otro sitio. Bueno, entonces todo este tipo de cosas son mecanismos que debemos de tener muchísimo cuidado, además del que ya has dicho de cerrar la puerta. Pero, por ejemplo, mirar cuidadosamente el cajero antes de meter la tarjeta, porque puede haber una cámara. Hay una manera que es muy sencilla y yo la uso, desde que me enteré de estas cosas, yo la uso y es que cuando tecleo hay que tener las dos manos libres, ¿eh? Eso es importante. Entonces, con una mano tecleas y con la otra tapas. Eso va a impedir que si hay una cámara pueda ver que estás tecleando. Y, por supuesto, si ves que la tarjeta tiene problemas para entrar o que se queda enganchada o lo que sea, cuidado. Puede ser un problema del cajero, que puede ser, pero puede ser también que estén intentando manipularte la tarjeta de esa forma. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucha atención. Ay, 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 qué complicado. ¿Qué servicios, qué características de seguridad nos ofrecen las entidades emisoras de las tarjetas y los bancos? Si no hemos conseguido solucionarlo por nuestros propios medios. Exacto. Bien, quizá antes de contestarte a eso, que es fundamental, voy a hacerte un breve comentario sobre una cosa que se ha puesto, un sistema que se ha puesto bastante de moda. Y es colocar dentro de donde insertamos nuestra tarjeta, se coloca una cinta, colocan una cinta para que la tarjeta no pueda entrar totalmente. Entonces, entra, pero no llega hasta el fondo. ¿Qué ocurre? Que al no entrar no se activa la pantalla. Entonces, claro, la persona en cuestión duda, intenta sacar, no puede, y entonces entra en función el timador o el ladrón que está fuera. Y entonces, el que está fuera o que está cerca intenta ayudarte. Y, claro, utiliza el razonamiento, no, esto a mí ya me ha pasado y tal. Mire, haga lo siguiente, que yo sé cómo funciona esto, teclee usted su clave. Ay, ay, ay. Entonces, tú, delante de la persona, pensando que te está ayudando, normalmente una persona, pues, de un aspecto normal y agradable incluso y muy simpático, entonces, tecleas tu clave, él ha visto la clave. Y entonces, evidentemente la tarjeta no se mueve, porque la tarjeta no sale, y entonces la persona te dice, bueno, pues entonces, no sé, lo mejor será que llame usted al banco y no sé qué, no sé cuánto, y no se preocupe, y patatini, patatini. Tú te vas, la tarjeta queda ahí. Entonces, él tiene tu tarjeta y tu clave. Para cuando tú has llamado al banco, ya te has sacado el dinero que querías sacar. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos ahí plantados, llamamos desde ahí, no dejamos la tarjeta en ningún momento. Claro, si no consigues sacar la tarjeta, lo mejor es, en ese momento, desde ahí, llamar por teléfono a la entidad bancaria. Normalmente hay un número en los cajeros para información, etc. Los números de teléfono de tarjetas son 24 horas, 365 días al año, ¿no? O sea, eso no para nunca, entonces, no te fíes nunca, no te fíes. Aunque la persona salga del cajero contigo, no te fíes, porque va a volver, seguro. Ese es uno, pero es que luego hay otro muy curioso, y es que además de eso, colocan una especie de pestañitas en donde sale el dinero en el cajero. También ahí depende mucho del cajero. Hay unos cajeros que tienen una portezuela que abre y cierra, otros simplemente son unos rodillitos que te sacan el dinero. Entonces, dependiendo del diseño del cajero, colocan una especie de pestañitas para que frene la salida del dinero. Lo ponen un poquito dentro. Entonces, tú tecleas tu esto, pides tu dinero, y el dinero no sale. No sale, no sale, tecleas, no sale, teclea, no sale. Entonces, ¿qué haces? Anulas la operación, sacas tu tarjeta y te vas, y el dinero está ahí enganchado en la pestañita, llega por detrás, quitan las pestañitas y sacan el dinero. Es decir, que realmente están muy avanzados en todo de lo que tú decías. ¿Qué podemos hacer? No fiarnos, desgraciadamente, no podemos fiarnos, no podemos fiarnos de nadie. Porque la persona más agradable y simpática que viene intentando ayudarte, resulta que lo que está intentando es llevarse tu dinero. Esto por un lado. Luego, por otro lado, en las entidades bancarias, en esto han mejorado mucho, la verdad. Incluso hay tarjetas que tienen coberturas de seguros para este tipo de incidentes. Vale la pena a veces gastar un poquito más, pero estar cubierto en este tipo de cosas. Yo tengo un amigo que le copiaron la tarjeta, le copiaron la tarjeta. Eso puede ocurrir en muchos sitios. Cada vez está más de moda que en un restaurante, cuando tú vas a pagar, vengan a la mesa con un datáfono, digamos, portátil de estos, y vienen y delante de ti meten la tarjeta, teclean el importe y lo hacen todo delante de ti. Este es el sistema adecuado. Yo me acuerdo antes que tú dabas la tarjeta y se la llevaban adentro. No sabes a dónde se la llevan. Entonces, ellos pueden copiar tus datos perfectamente y utilizarla de una forma fraudulenta. Duplicar esa tarjeta y empezar a hacer gastos, 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 gastos. Entonces, claro, los bancos tienen mecanismos para... Bueno, yo tengo un buen amigo que lleva mucho dinero en el bolsillo, es norteamericano, y le duplicaron su tarjeta y le hicieron un desaguisado tremendo. Tenía un seguro y tal, pero desde entonces no se fía a las tarjetas. No lleva tarjetas, lleva metálico. Claro, yo a veces le digo, no sé qué es más peligroso, sales de viaje al extranjero y llevar tanto dinero encima. Pero hay mucha gente que ha sufrido, pero auténtico desastre en su cuenta. Entonces, importante, cubrirse con el banco. Te puedes cubrir, puedes contratar un seguro o tu tarjeta lo puede tener. Hasta un cierto límite, igual hasta 600 euros o lo que sea, pero ellos te van a cubrir ese problema que has tenido. Y, sobre todo, denunciar muy rápido. Esto es fundamental. Cuando tú detectas que te falta, que has perdido la cartera, intenta pensar rápido en las tarjetas de crédito que tienes y llama lo antes posible. Porque a partir de ese momento, con las nuevas normativas que hay de pagos bancarios, podemos frenar automáticamente el problema e incluso retroceder esos pagos. Y, en todo caso, si esa persona ha pagado en un comercio, con eso es el comercio el que va a tener el perjuicio. ¿Por qué? Porque ha aceptado un pago con una tarjeta que no ha comprobado adecuadamente. Es así, ¿no? Por eso ahora, y yo lo agradezco mucho, cada vez que pagas con tarjeta, me puede dar usted su DNI. No, yo es que lo doy directamente. Yo directamente doy tarjeta con DNI, porque quiero que me comprueben. Y si todos hiciéramos lo mismo, este problema no sucedería, porque tendrían que cotejar, ¿verdad? Entonces, en este tipo de cosas tenemos nosotros también, como usuarios, mucho que hacer. En fin, no solamente la modernidad ha mejorado los timos, las estafas a nivel de las tarjetas para sacar dinero, sino que también se hacen timos hoy en día a través de los teléfonos móviles. Vamos a ver cómo exactamente, Ángel, ¿timos con teléfonos móviles? Sí, efectivamente. Estamos en este mundo en el que hay más móviles que personas. Es una cosa increíble. Entonces, los que les gusta pensar en todas estas cosas, pues, idean sistemas para engañar a la gente. Y entonces te envían, por ejemplo, un SMS en el que te dicen que llames al número 905 tal, normalmente empiezan por 905, porque alguien te ha dejado un mensaje. Ya. Entonces, claro, eso es un gancho fantástico. Alguien te ha dejado un mensaje. Y entonces, bueno, pues la mayoría de la gente que hace, pues, llama. Al fin y al cabo es una llamada, dicen, bueno, me va a costar X céntimos lo que me valga y tal, ¿no? Entonces, normalmente llamas a ese 905 y ese 905 tiene un mensaje, digamos, grabado, que te remite a otro, por ejemplo, para que llames a otro. Entonces, cada vez que llamas estás pagando, evidentemente, ¿no? Y al final, entonces, aparece un mensaje de una persona que te dice, soy una persona que te aprecio mucho, que quiero hablar contigo, no sé qué, tal, tal. Una cosa estándar, totalmente estándar, que tú, por lo menos, te vas a pensar en quién puede ser, y llámame a tal número y tal. Entonces, que llega un momento en que ya paras, porque ya te das cuenta de que es una tomadura de pelo. Pero, claro, entre una llamada y otra, bueno, pues, hasta que un número de personas determinadas, ansiotimadas, lo denuncian, empiezan a buscar quién es la persona que ha contratado ese número de teléfono, etcétera, 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 y esas personas, normalmente, ya saben más o menos cuál es el tiempo. Y, entonces, ¿qué hacen? Cortan y se van a otro sitio a idear otra, a maquinar otra. Pues, en una de estas, perfectamente, con llamaditas de dos euros, pues, han hecho caja con 20, 25 mil euros, sin ningún problema. Es una buena manera de ganar dinero, ¿no? En un par de días te has ganado 20 mil euros. Terrible. Yo, al final, ahora mismo, por ese sueldo. Terrible, terrible. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? ¿Qué está pasando? Tremendo. Bueno, no solamente con los teléfonos, también, y están muy de moda hoy en día, tristemente, las estafas por Internet. ¿Cuál es la problemática, Ángel, de las claves bancarias, las firmas electrónicas, en fin, incluso el phishing, que hablaremos después? Bueno, básicamente, el phishing, el phishing, pescando, es un término que se adapta muy bien. Internet es una ventana abierta o un portón abierto a muchísimas cosas, y muy bueno, evidentemente, porque, entre otras cosas, nos permite informarnos de todo esto que estamos hablando ahora. Es decir, los mismos que utilizan el sistema de Internet para hacernos daño, para apropiarse de lo nuestro, nosotros podemos utilizarlo para informarnos y que no lo hagan, por ejemplo. Eso sería lo interesante. Eso sería lo interesante, pero es curioso, ¿no? Tiene la doble de esto. Pero hay muchísima gente que utiliza este sistema del phishing, ¿no? Y, básicamente, el phishing, ¿en qué consiste? Pues, en apropiarse de nuestras claves, normalmente, de bancos. Ese es el objetivo. La banca electrónica se ha impuesto, o se está imponiendo cada vez más, entonces, nosotros entramos a consultar. Entonces, tú recibes un correo electrónico, por ejemplo, de un banco determinado, por no dar ningún nombre, con todos sus logotipos, perfecto, igual, exactamente igual, en el que te dicen que tu cuenta va a ser cancelada, si tú no la activas, y que, para activarla, pues, tienes que entrar en un link, en un enlace que ellos te colocan ahí, ¿no? Entonces, ellos te lo colocan en el correo electrónico, tú pinchas ahí, pensando que, efectivamente, ese banco, que es tu banco, te está pidiendo esa información y tú entras ahí. Bueno, en el momento en el que entras ahí, estás ya entrando en un terreno muy peligroso, ¿no? Porque ellos te van a pedir una serie de informaciones y tal. Incluso te pueden llegar a llamar por teléfono. Si has picado, por decirlo de alguna manera, a medias, te pueden incluso llamar por teléfono y decirte, oiga, mire, que usted ha entrado, pero no ha terminado de hacer la gestión, ojo, que le vamos a cancelar su cuenta, porque esto es una nueva normativa de esto. Es decir, ellos buscan presionarte en poco tiempo, para que tú te veas obligado a teclear tu clave ahí. Te pueden pedir tu número de DNI, te pueden pedir tu número de seguridad social, te pueden pedir una serie de datos para que te identifiques, de modo que tú dices, uy, qué serio esto, ¿no? Me están pidiendo que me identifique. Y entonces, finalmente, tú pones tu clave, y en cuanto tienen tu clave, pues, lógicamente, te vacían la cuenta. ¿Cómo podemos evitarlo? La mejor manera de evitarlo es siendo conscientes de que tu banco nunca, jamás, te va a pedir esa información. Es decir, yo parto de ahí. Por lo tanto, como no me la van a pedir, cualquier correo que me llegue, de cualquier entidad bancaria, o aparentemente de una entidad bancaria, solicitando esa información, bórralo. Lo mejor es borrarlo rápidamente, rápidamente. Porque lo único que te va a generar son problemas. Hay veces que te llega uno y que te dice de tu cuenta, y es de un banco con el que tú no trabajas. Obvio, es obvio. Que no te interesa porque no estudió. Pero bueno, eso ya sabes que es un estazo. Eso te están intentando robar. Y eso mismo que te llega a ti, le puede llegar a mucha gente. Es decir, sacarlo inmediatamente, no dar nada de información a nadie. Ojo, no solo por internet, sino por teléfono. Cada vez más las llamadas de teléfono. Mire que le llamo de tal telefonía, esto y lo otro, y lo más allá. Yo lo siento, hay gente que se gana la vida con eso, y yo lo sé. Pero es que hay mucha gente que utiliza eso para timar. Puedes escuchar las ofertas, etcétera, etcétera. Pero no demos información a nadie, información privada. Cuando hablamos de información privada es número de DNI, número de la seguridad social, evidentemente, números de tarjetas. Bueno, eso de ninguna manera, ni claves, ni códigos, etcétera. Cuidado con eso. En dos segunditos que nos quedan, otro de los timos que circula por la red es la venta de vehículos de lujo a precio de ganga. Los estafadores enseñan el producto en la web, dan motivos creíbles para ofrecerlo, a ese coste, etcétera. Y bueno, pues se dedican a la compra y a venta de estos productos en subastas de artículos. ¿Qué nos puedes aconsejar al respecto para no ser timados? Lo de siempre, desconfiar. ¿Por qué? Porque nadie da duros a cuatro pesetas. Esto es un dicho español que lo hemos dicho ahora, tendríamos que dar, decir, 10 euros a 5 euros no da nadie. Es así, es evidente. Entonces, esto funciona, te envían una foto a través de páginas. A veces estás metido en una página de coches y te aparece un banner que te aparece ahí de una oferta de coches especiales, ventas en Inglaterra y no sé qué te aparece, un precioso vehículo y tal. ¿Y qué te dicen? No, bueno, es que no lo puedo utilizar porque me voy a ir del país y como aquí se conduce por la izquierda, yo no quiero un coche con el volante en el sitio cambiado porque me voy a Alemania. No lo sé, utilizan cualquier tipo de razonamiento. Te envían fotos, te envían la oferta. Claro, un coche que vale igual 60.000 o 70.000 euros, te lo están ofreciendo por 15 o 20.000. Entonces, te piden un primer pago como reserva, en fin, lo de siempre. Te enganchan ese primer pago y si pueden, te enganchan más. Claro, envíeme más porque el coste de transporte, porque tengo un problema legal, tengo que hacerle la transferencia, envíeme sus datos, en fin, lo de siempre. Envías el dinero y no hay coche ni nada. Esa es la estafa. Realmente terrible. Esperamos que el programa de hoy sirva un poquito para conocer estos diferentes tipos de timos y de estafas y poder realmente protegernos de ellos. Por lo menos no podremos decir que no lo sabíamos. Vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño resumen, como tenemos por costumbre en el programa, vamos a ir en pocas palabras. Gracias. 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 Interesante, ¿verdad? De esos timos. Y vamos en esta segunda parte, en segunda opinión, a hablar de uno de los timos que más caros nos pueden salir por Internet. Se trata del timo de Dialers. Vamos a ver qué nos cuentan. Entre los múltiples timos por Internet resalta el del Fishing, pero hay muchos tipos diferentes de pescar a los ilusos a través de este medio. ¿De qué modo funciona este timo en las redes sociales? Bien, principalmente podemos encontrarlo de dos formas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es recibir en nuestro correo electrónico una invitación para acceder a la página principal de una de estas redes sociales de moda, a la cual casi seguro que pertenezcamos, y entonces nos pedirá que introduzcamos nuestro nombre de usuario y nuestra clave de acceso. Lo que ocurrirá es que, en vez de enviarle los datos a esta red social, por cualquier motivo de seguridad, enviaremos los datos a una persona que los utilizará para acceder a nuestros propios datos personales. Y la segunda forma es que, incluso ahora que está más extendida y se ha puesto de moda, es que estas redes sociales nos permiten instalar lo que son mini aplicaciones o ampliar nuestros servicios de nuestra cuenta en esta red social para, por ejemplo, saber quién me ha eliminado como amigo, o si me ha valorado mejor o me ha valorado peor. Entonces, nos instalamos esta mini aplicación y lo que hacemos es compartir esa información que nosotros hemos marcado como personal, como no compartible dentro de esta red social, ¿no? ¿De qué modo pueden timarnos a través de nuestros datos personales colocados en estas redes? ¿Qué datos son los más peligrosos? Bueno, pues nos pueden timar mediante este tipo de aplicaciones fraudulentas o mini aplicaciones y, principalmente, el objetivo de estas aplicaciones es acceder a información privada, números de teléfono personales, direcciones postales de contacto, para luego, a través de estos datos, ofrecernos publicidad, inscribirnos en listas donde se nos ofrecen todo tipo de productos o, incluso, saber cuándo estamos de vacaciones, cuándo no estamos de vacaciones, ir a nuestro domicilio postal y desvalijarnos, robarnos, etc. Las aplicaciones de algunas redes sociales pueden atrapar nuestros datos y acarrearnos algún que otro disgusto. Pero no solamente en las redes sociales, también en las aplicaciones de teléfonos móviles, ¿verdad? Cierto. Con el auge de las nuevas tecnologías de la información, especialmente aplicada a lo que son dispositivos móviles, que hacemos uso de ellos a diario, cada vez almacenamos, guardamos más información en ellos. Por lo tanto, son más susceptibles de que ciertas personas quieran acceder a estos dispositivos para sustraernos cualquier tipo de información. Principalmente solemos almacenar teléfonos de contacto de otras personas, incluso propias claves personales de acceso a entidades bancarias o cualquier otro tipo de información personal que no debería salir de este tipo de dispositivos o que no queremos compartir con nadie. ¿Son realmente seguras las compras por Internet? En mi opinión, sí. Pero lo que es la seguridad al 100%, pues no podemos garantizarla en ningún aspecto prácticamente de nuestra vida. En Internet ocurre prácticamente lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante a cenar, cuando vamos a realizar alguna compra en algún centro comercial, muchas veces por nuestra propia confianza con la persona que nos está atendiendo, por descuido o por las prisas, dejamos que se lleve nuestra tarjeta. Muchas veces no nos piden nuestra propia identificación. Se llevan la tarjeta a un lugar que se aleja de nuestro campo visual, la perdemos de vista y no somos conscientes o no tenemos la seguridad al 100% de si nos han duplicado o nos han clonado esa tarjeta. En Internet ocurre prácticamente lo mismo. O sea, dependerá de nosotros, de nuestro ordenador, si es un ordenador seguro, si tiene un buen antivirus, si tiene un cortafuegos, a qué tipo de páginas estamos accediendo, si son páginas web seguras, si no lo son seguras, pues dependerá de que nos roben nuestros datos o nuestra información y al fin y al cabo nuestro dinero o no. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber que estamos en una página segura? Bueno, es muy sencillo. Si accedemos, por ejemplo, a nuestro banco a través de Internet, veremos que a la hora de introducir nuestro nombre de usuario y nuestra clave, en la parte de arriba donde pone la dirección de acceso al banco, bancoquesea.com, veremos que se utiliza un protocolo de comunicación, el típico cuando escribimos http, dos puntos, barra, barra y la entidad bancaria, ¿no? Pues cuando introduzcamos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, cambiará automáticamente y accederemos a una página web segura. ¿Cómo la identificaremos? La identificaremos porque ese protocolo de comunicación añadirá una letra, la letra S, de seguro o seguridad. Entonces, por lo tanto, siempre que accedamos a una página web, ya sea de una entidad bancaria o para realizar una compra a través de Internet, deberemos fijarnos si en el protocolo de comunicación, al escribir antes de las tres subes dobles, aparece la letra S. Lo cual quiere decir que esa página web es segura porque detrás de ella hay un certificado de seguridad, una empresa que certifica que esa página web es segura. Otra forma de identificar si esa página web es segura, o sea que tiene un certificado de seguridad detrás de ella, que nos está garantizando la conexión entre nuestro ordenador y el ordenador de la tienda o de la entidad bancaria, es identificar una imagen, un icono pequeño, que suele haber en alguna de las esquinas de lo que es el navegador con forma de candado, quiere decir que es una página web segura. Por lo tanto, y en principio, podemos acceder a ella sin ningún tipo de riesgo. Si hemos comprado por Internet y tenemos algún problema, ¿cómo podemos reclamar? Bien, o sea, principalmente podemos hacerlo, o hay tres pasos o tres objetivos donde dirigirnos a la hora de realizar una reclamación en función del tipo de reclamación que queramos hacer. Por ejemplo, si no nos ha llegado el material o nos llega otro material en nuestro pedido, el lugar donde deberíamos dirigirnos sería la propia empresa que nos ha realizado la venta. A través de su página web hay un enlace, suele ir en la parte de abajo, en la parte inferior de la página web, donde especifica las condiciones de uso, incluso de reclamación, donde habrá un teléfono de contacto, una dirección postal, un correo electrónico, una persona con quien poder realizar la reclamación. Por otro lado, o bien, si nosotros no hemos realizado una compra y ha sido una compra fraudulenta porque nos han clonado o duplicado nuestra tarjeta de crédito, entonces debemos dirigirnos a nuestra entidad bancaria o bien a la entidad que nos ha expedido lo que es la tarjeta de crédito, como puso el Servisa, Mastercard. Y hay una tercera opción que es recurrir a una asociación de consumidores que medie entre las partes implicadas, entre nosotros y bien la entidad bancaria o entre nosotros y lo que es la tienda o empresa que nos ha realizado la venta. ¿Qué es una cibertarjeta y por qué puede ser interesante su uso para protegernos? Algunas entidades bancarias, para evitar varios tipos de fraude a través de Internet, a través de nuestras compras que podamos hacer por este medio, lo que ofrecen a sus clientes es una tarjeta virtual o cibertarjeta, como se suele llamar. Es una tarjeta que no es de plástico como las habituales, sino que es más bien de cartón y realmente lo más interesante de esta tarjeta es un código o un número que se te facilita. La característica de esta tarjeta o cibertarjeta es que es una tarjeta prepago, o sea, no está vinculada directamente a ninguna de nuestras cuentas bancarias normalmente. Y entonces, para poderla utilizar, lo que se hace es una precarga de cierta cantidad de dinero que nosotros consideremos que vamos a utilizar o que vamos a gastar en nuestra compra virtual y entonces, o sea, utilizaremos esa cantidad. Si por cualquier motivo estamos en un entorno no seguro, que nuestro ordenador no tiene un buen antivirus, no tiene cortafuegos o no estamos accediendo a través de un sitio seguro, a través de un certificado de seguridad, con esta cibertarjeta no se podrán recibir cargos directamente a ella. En el peor de los casos, podrían retirarnos los 30 euros, los 100 euros que nosotros hayamos cargado en ella, pero no podrán robarnos más allá de esta cantidad. Muchas gracias, Pablo, por tu participación. A vosotros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que es muy interesante. Agradecemos esa segunda opinión tan útil, ¿verdad que sí? Y agradecemos también a Ángel Due el habernos acompañado en el programa. Hemos aprendido mucho, Ángel. Yo no sé si hay algún mensaje último que te gustaría dar en estos segunditos que nos quedan de programa. Sí, uno muy rápido. Estamos cometiendo todos un grave error y es reenviar correos electrónicos masivos que se llaman a la gente. La razón puede ser una persona enferma, pueden ser motivos muy loables, pero cuidado con eso. No enviemos a todo el mundo esos correos electrónicos porque de ahí se nutren los timadores o los estafadores. Si lo queremos enviar, enviémoslo con copia oculta. Lo que pone cc o enviémoslo ahí porque así no lo pueden ver. De ahí sacan ellos su base de datos para luego bombardear a todo el mundo con este tipo de timos y estafas de los que hemos estado hablando. Ay, 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 ay. Bueno, pues como han visto en el programa de hoy, timos y estafas. Tenemos mucho que aprender y mucho de qué protegernos. Vamos a ser un poquito más cautos. Tenemos que despedir ya el programa. Si les ha gustado el programa de hoy, les esperamos entonces en el próximo día aquí también en Mejor Cada Día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!